Y al vacío Pino que saca este centro para Caniguan, arremete, Grof, gool, 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 gol, gool. Es cuadragio futbolero y hay que hacerle caso a las viejas canciones que dicen que la pelota debe ir a los pies de las que saben. La buscó como un imán a Yanka Groff que entró fantasmalmente por el medio del área. Definió con borde interno y pierna derecha fuerte a la red y a cobrar para poner la primera cifra en el marcador. 1 para la U, 0 para la Católica. El primer gol del clásico es azul y lo hizo Yanka Groff para las Leonas. Cuidado con la Chama quien se da vuelta y quiere desempeinar. Profundiza para Raya y está el segundo. ¡Gol! 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 ¡Gol de la Universidad de Chile! Se juntaron las que saben, Bárbara Sánchez y Fer Araya de la venezolana para la chilena y de la once el pase directo a la red para extender la cifra y decir que la U le gana a la Católica el clásico universitario por 2 a 0. Y jugada que nace además desde el sector derecho con el centro de Gisepino para Fernanda Araya que la tope. Central de la Católica y Manzor entonces ahí con la capina amarilla en la mano derecha. Amonesta, pinta a la jugadora número 8. A con derecha la Pantera que va directo a la pelota de esta forma. ¡Gol! 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 De la Universidad de Chile. Montevideo haciendo sus primeras armas en Chile. ¡Bien el tiro al arco! ¡Gol! 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 De la Universidad de Chile. Frotó la lámpara y sacó la genia que lleva dentro. Yanka Groff. La pelota siempre a la 10. Y si lo decimos es porque es verdad. Ahí está con toda la técnica exquisita en el borde interno y pierna derecha para colgar esa pelota en la red más lejana de la portera. Y decir que este clásico lo gana la U por 4 a 0. En la ofensivas creando estuvo... ¡Gol! Aguanta que viene el centro de Gisepino para Montevideo. ¡Gol! 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 ¡Gol!